Patricia, me imagino que contenta de esta participación de las personas que vinieron esta vez al taller de hierbas medicinales, con lo que tú me dices, está culminando una serie de actividades. Claro, esto es el último taller, la última capacitación que tenemos dentro del programa que desarrollamos para el taller de jardinería inclusivo, y de verdad que nos tiene súper satisfechas la participación, porque partieron 40 personas, principalmente de la oficina de discapacidad, pueblos originarios, beneficiarios de la oficina de la mujer y adultos mayores, y se están certificando 25 personas, y eso nos llena de orgullo y satisfacción de haber llenado las expectativas de las personas que creyeron en esta iniciativa, que creyeron en este proyecto. Y bueno, elegimos este lugar para terminar en un espacio que tiene como toda la identidad del Valle del Elqui, de Vicuña, la aldea del Quina, que ellos nos han facilitado el espacio con toda la identidad que tiene, y por supuesto con don Orlando Jopias, que es un reconocido hierbatero y recolector endomotánico, le llamo yo, de acá de Vicuña. Cuéntenme un poco de la importancia que significa el tema de las hierbas medicinales vinculadas también a personas con situación de discapacidad. Bueno, la importancia de las hierbas es en orden general, sobre todo para ya nosotros los más maduros, se requieren hierbas que contengan calcio, porque las hierbas en general todas contienen minerales, parte de la parte medicinal, tienen una parte nutricional que nos colabora con, te dije anteriormente, con calcio, a veces para las articulaciones, y a veces como las enfermedades se centran, se acumulan cuando uno ya tiene más edad, van apareciendo otras, y las hierbas no te van a sanar, pero no te van a mantener en un estado sin dolor, y también uno se puede recuperar y vivir tranquilos con las hierbas. Señora Rosa, cuéntenme, ¿qué significa la importancia de esta vinculación en estas actividades con las personas que tienen algún grado de discapacidad? Son súper importantes porque realmente nos toman en cuenta y nos valoran como personas, porque al final todos somos iguales, y ya es interesante porque así uno va aprendiendo cada día más cosas de distintas formas. Cuéntenme sus apreciaciones sobre estos conocimientos que entregan personas artesanos de la zona también para con ustedes. Son importantes, al menos en la medicina de la hierba es súper importante, que uno de repente no tiene tanto conocimiento como tienen ellos, así que yo me alegro harto que nos hayan invitado, habernos participado, y habernos tomado en cuenta en esto, porque para nosotros es importante, porque de repente así nosotros pudimos valorizar más la medicina natural. Entonces también es importante reproducirlas, que es muy fácil, cada uno puede tener un herbario en la casa, también vamos a incorporar parte de eso en el taller, un incentivo para que uno pueda producir algunas, digamos, para poder consumir periódicamente. Nosotros quisimos como romper ciertas barreras, ciertas brechas, porque nos dimos cuenta de que las personas en situación de discapacidad, muchas de ellas no habían salido como de vicuña, o sea, nosotros fuimos al vivero, estuvimos en el línea, tuvimos taller de especies en la Casa de la Cultura, y el venir también acá a la aldea de Alquina es un poco relacionarte, salir, vivir otra experiencia y conocer un poquito más de tu frontera, y pasar ciertos límites que a veces tienen las personas dentro de su entorno, o la movilidad reducida, la baja visión, los miedos, las inseguridades. Y el hecho de haberlo hecho transversal, con personas que no están en situación de discapacidad, también ha sido súper enriquecedor para las personas en situación de discapacidad, y a lo que apuntamos nosotros, y a lo que apunta el municipio, lo que lidera el alcalde Rafael Vera, de ser una comuna inclusiva.